¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja! ¡Estoy muy fuerte, ¿no? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Estás muy fuerte? ¿No? Yo estaba mirando a ustedes y digo, si hubiese esta cantidad de gente en mi trabajo ya la mitad estaría echada. Triste. Bueno, quiero contarles que cuando vengo a actuar acá me fongo muy nerviosa y bueno, si empiezo a luptar o lloro de la nada, sé para entonces, ¿ok? ¡Sí! ¡Muy bien! Tienes ojos muy prontitos. Esto es medio íntimo, ¿no? ¡Tengo calor! ¡Ahí está el pedo! ¿No? No, no todavía. ¿No todavía? ¿Querés que ponerte el pedo y vuelvo? ¿Así? ¿O alguien quería ir al baño, tomar el merca? No, no importa. ¿Saben qué? Estuve en un cumpleaños de 15, de mi prima, y no había nada divertido, la verdad, para contarles. Porque el alcohol se terminó antes y, bueno, no tuvimos tiempo de pelearnos. Bueno, en mi mente era muy gracioso todo eso. Claramente no. Le conté a mi psicólogo que odiaba mi trabajo. Creo que nos pasa a todos en algún momento. Y me dijo, está bien ley porque trabajo significa tortura. Y yo como... ¡Ah! Ahora entiendo. Así que, bueno, feliz ley de la tortura, chicos. Siento que estoy trabajando ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dice acá? ¡Ah! Que, eh... Hay algo que pasa, que pensé que no le pasaba a nadie, me daba vergüenza hablarlo. Hasta que me di cuenta que había gente que también le pasaba. Más que nada, la gente de mi edificio. Dije, tenemos cucarachas. No les pasa. Ok, no importa. Pero la cuestión es que vienen a fumigar... No hay nadie cuando fumiguen. Así que yo fumigo con un rey del día. Eh... Y se mueren las cucarachas, en algún momento. Pero en la semana, aparece una. Y me imagino con una película de terror. Que tiene secuela. Como que aparece la cuca y dice... Esto, tíbará... Y es como... Bueno, dale. Estoy en esta. Estoy hasta la séptima de la cucaracha en el departamento de Leila. Eh... Gracias por esas risas. El que se rió es mi amigo. Ustedes no son mis amigos, claramente. Eh... Escribí un poemita. ¿Les gusta la cocina? Sí. Nada, chicos. Me encantan. Se quieren hacer los cultos. Eh... Ayer soñé con Wes Anderson. Y luego leí que fue su cumple. Hoy soñé que trabajaba. Y trabajé. ¡Guau! Es terminado. Es sorprendente. Igual no sé que es un poema, claramente. Pero bueno. Eh... Después, inventé una sección que se llama Cositas News. Que no son ni noticias, que son cosas. Son como... Cosas que Leila piensa. Eh... Y hoy volviendo del laburo, vi un cartel enorme... Con la cara de Pichetto. ¿Se llama Pichetto? Sí. Ok, ah... Porque soy muy léxica. Y dije, capaz hay otro nombre. Y de lejos vi... ¡Ja, ja! ¡Pinocho! Y dije, ¿qué crack? El que escribió eso. El que inventó eso. Y después me di cuenta que era. Decía Pichet, Pichote, Pichetto. Y digo, bueno, alguien se perdió el voto. Porque la verdad que si... No tienen buenas propuestas, por lo menos quedan chistes. Ahí los voto a todos. Hasta mi ley. No, mentira. Eh... Y hoy leí, por ejemplo, que... Michael Fox. Lo tiene, Michael Fox. ¿Sí? Eh... Carmen Clay. Dice... No sé si llegó a los ochenta, Pichetto. ¿Quién? Va a llegar a los ochenta. Eh... Y el chabón tiene sesenta y una... Sesenta y una años. Me pareció como muy... Pertensioso querer llegar a los ochenta con Parkinson. Eh... Perdón. En mi casa amamos a Michael Fox, pero... Me pareció como medio... Michael. Acá la gente está tratando de llegar a los fines de mes. Eh... Bueno. Y tengo... Un par de cositas... Que no tienen remate. Pero, como somos un país... Populista, lo vamos a... A buscar entre todos, ¿ok? Muy bueno. ¿Cómo arreglar la economía? No. Eh... Lo perdí. Ah, era esto. Estoy en una sola cosa, la otra la borré. Eh... Que hace poco... Postee una historia sobre... El tercer episodio de The Last of Us. ¿Se lo tengo que explicar? No. Y si no lo vieron, lo van a ver ahora. Porque... Te responden las historias al toque. Y empecé a hablar con esta persona que me respondió... Y dijimos... ¿Qué pasa? De The Last of Us. Pedro Pascal. De Mandalorian. Grogu. Y el chabón... Es fanático de... De Star Wars. Yo más o menos, pero... Me interesaba lo que le tenía para contar. Y me dice... Tengo un Mandalorian. Y yo... Hey... Bueno. Me la va a mostrar. Me manda una foto bomba. En Instagram. Y dije... ¿Qué Mandalorian me va a mostrar? Y dije... Bueno. Vamos a ver. Era un Mandalorian. Era... De verdad. Dije... Bueno. Está bien. Me paré acá. Está bien. Estaba dispuesta a acertar esto. Eh... Y después seguimos hablando. El Oscar Walker. Que se sale ella. Etcétera. Y luego de esto me dice... Chiquita. No te mostré fotos de mi sable. Y dije... Acá se viene. Se viene la foto... De la chota. Me manda la foto bomba. Y dije... Ok. Estaba en el trabajo. Y dije... No. La abro en casa. La mentira. Me fui al baño. Y... Abro la foto y ir a un sable. Y fue como... Bueno. Ok. Esto no va a ir a ningún lado. Porque claramente los dos somos unos virgos de mierda. Y... Los posibles finales... Que se me ocurrieron son... Ustedes... Eligen cuál. El primero es... La fuerza no nos acompañó. Porque no quedó nada. Y el dos es... No te rindas pequeño R2D2. R2D2 soy yo. Un... Rodríguez. Bien. Bueno. ¿Cuál les gusta? O si tienen uno mejor me lo dicen. ¿No tienen? ¿Le sigo hablando al chabón? Sí. Sí. Por favor. Sente un poco de... Ella dice... Sí. Bueno. No. No. Mejor no. Bueno. Y para irme... Me anticipó... Que me iba a mandar la foto del sable. Sí. Pero... La tercera es como... A la tercera mostrame el sable. Pero te imagines si yo voy a la casa y bueno. Ahora sí se va a dar la del sable y se baja el pantalón y es un... Un luminoso verde. Y un preservativo. ¿Vieron esos preservativos extraños? Bueno. Y... Para irme... Les quiero contar que... Mi prima el otro día me dijo que yo soy muy predecible. Así que... Les voy a cantar una canción de la Joaquí. Y si algún día soy cantante de RKT... Me quiero llamar... La KT Jedi. Que en español es la KT Jedi. ¿Ok? ¿Se entiende? Guárdalo. Bueno. Esto va a ser tremendo. Porque yo... Cuando... Cuando vengo a actuar... Me imagino dos escenarios. Uno en el que me va muy bien... Y este escenario. Eh... Así que ya... Lo chupo a modo todo. Esto está muy ensayado. Es así. Sí. Debesito porque trae mucha plata. Exactamente tu huacha. Entro en un chateo... Bien fina... Bien guacha... Bien turra... Bien facha... Me gusta tu huacha... Con todo lo que hago... La chata... Bien áncha... Me calzo los botines... Para la cancha... Para la nave es el piloto... Para la nave... Para la nave... No, eh... No tengo corazones... Voy a decirme butaquera... 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 Para estar con un copiloto... Prr... Tu ser... Como un gatito... Prr... Prr... Escucha... Que juntes mi amor... Que juntes mi amor... Buenas... 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 Esto es... Buen... 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 Buen...